Bueno, Anastasia, lo que acabas de vivir. Primero elegiste un temón, Don't Speak, y se dieron vuelta. Montaner y Axel en el último segundito. ¿Qué pensaste toda la canción? Quiero saber yo. No, no, no. Fue una presión. Dije, bueno, ya está. A la mitad de la canción dije que, bueno, que sea lo que Dios quiera. Si no se da vuelta ninguno, no me voy a poner mal. Lo estaba disfrutando muchísimo, muchísimo. Y di todo de mí, así que fue muy gracioso. Bueno, ¿qué esperas de La Voz Argentina y del equipo de Axel? Y espero aprender muchísimo. Ya con los chicos aprendí mucho con el grupo de los participantes. Hice unos amigos que no puedo creer, te juro, en tan poco tiempo. Bueno, Anastasia, a pasarla bien, a disfrutarlo y a vivir La Voz Argentina. Muchas gracias. 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 Gracias.